Gracias Gracias Una palabra que se queda corta Una palabra que sale del alma Cuando me miras vida Gracias Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras Definen lo que siente Lo que calla un corazón Mil y un historias Te cuentan un instante Un verso entre nosotros dos Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a vivir Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Cuando vuelvo a casa Gracias Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres lo mejor que me pasó en la vida Mil y un sonrisas Cómplices de sueños Cómplices de sueños Que ni el tiempo borrará Por tus aciertos Y hasta tus errores Hay tanto que agradecer Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a seguir Aprendiendo a seguir Y que me pasó en la vida Cómo gigantes que han vencido Tú y yo, haciendo un universo, aprendiendo a vivir Gracias por los momentos que hemos compartido Y simplemente por haber vivido, todo hemos vencido Gracias, hasta el último suspiro, eres lo mejor que me pasó en la vida Eres lo mejor que me pasó en la vida Gracias, una palabra que sale del alma Cuando me miras y me siento alabras, dibujando sueños Gracias por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras, definen lo que siente, lo que calla en corazón Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar Junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti No hay más Junto a ti Y en un instante Y en un instante oír de todo lo demás La vida Quiero pasarla junto a ti Y en un instante oír de todo lo demás Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar Junto a ti Junto a ti Perderme Perderme Gritarle al universo que estoy hecho para ti No hay más Junto a ti Fundir 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 Y en un instante oír de todo lo demás Lo demás Lo vio Quiero pasarla junto a ti Por lo demás Fundir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Funda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la manera en que él te mira No te das cuenta y me desgarra Es una lanza en mis entrañas Que se entierra y me desarma Y ciega a todos mis sentidos Es la manera en que se miran No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan a escondidas Donde tejen su guarida Celos, aunque quisiera evitarlos Celos, no existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos, que se me entierran en los huesos Celos, que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Dime, cómo lo arranco de mi vida Este maldito sentimiento Que se apodera por completo de mi piel De mi piel, de este corazón Dime, cómo lo arranco de tu vida Cómo lo borro de tu mente Si se apodera por completo de tu piel, de tu corazón Siento celos Es la manera en que lo miras No necesitan las palabras Para viajar a un universo Donde bailan a escondidas Destruyéndome la vida Celos, aunque quisiera evitarlos Celos, no existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos, que se me entierran en los huesos Celos, que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Celos Dime cómo lo arranco este sentimiento De mi piel, de este maldito sentimiento Que se apodera por completo de mi piel, de este corazón Celos, aunque quisiera evitarlos Celos, no existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos, que se me entierran en los huesos Celos, que no se curan con tus besos Dime cómo arranco este sentimiento Cómo me defiendo de este cruel tormento Celos, aunque quisiera evitarlos Celos, no existe forma de apagarlos Miedo de que un día huyas de mis brazos Miedo de perderte y no sentirte en vía Celos Miedo de perderte y no sentirte en vía Miedo de que un día huyas de mis brazos Y en una estrella tal vez Viajar para nunca volver Que aún somos los mismos Gritando un auxilio Que muere en la piel Somos dos almas en guerra Llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Ondeando una bandera blanca En un pacto de olvido Volver a sentir Mira cómo el tiempo Mira cómo el tiempo vuela Es como un reloj de arena No puede volver Fundeando una bandera blanca En un pacto de olvido Volver a empezar Bajemos la guardia Bajemos la guardia mujer Amémonos como fue ayer Hacerle un tributo al perdón Que aún somos los mismos Y en cada latido aún te puedo sentir Bajemos la luna esta vez Y en una estrella tal vez Viajar para nunca volver Y hacerte el amor En un sueño tan fuerte Que estalla en tu piel Somos dos almas en guerra Llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Ondeando una bandera blanca En un pacto de olvido Volver a sentir Mira cómo el tiempo vuela Es como un reloj de arena No puede volver Ondeando una bandera blanca Y en un pacto de olvido Volver a empezar Bajemos la guardia mujer Somos dos almas en guerra Llorando desde la trinchera Con miedo a vivir Con miedo a vivir Con miedo a vivir Ondeando una bandera blanca En un pacto de olvido Volver a sentir Mira cómo el tiempo vuela Mira cómo el tiempo vuela Es como un reloj de arena No puede volver No puede volver Tres grados bajo cero Un despertador Marca un día más Y nuestras almas Y nuestras almas Que cada día Sangran más Deambula Deambulan nuestros cuerpos Como pasajeros Que han perdido Que han perdido el rumbo Como maniquís Que no pueden sentir Pero que ahí están Pero que ahí están ¿En dónde estarás? Que aquí ya no estás Aunque te tengo A un metro de distancia frío Porque aquí todo se te ha olvidado Y en el alma solo siento frío Viviendo al borde del vacío Porque aquí todo está perdido Entre silencios Y unos platos Que no paran de llorar Cien grados bajo cero Huyen los recuerdos Salen en silencio Y de los libros Huyen las palabras No queda nada más Deambulan nuestros cuerpos Como pasajeros Que han perdido el rumbo Como maniquís Que no pueden sentir Pero que ahí están ¿En dónde estarás? Que aquí ya no estás Aunque te tengo A un metro de distancia frío Porque aquí todo se te ha olvidado Y en el alma solo siento frío Viviendo al borde del vacío Estoy perdido y solo siento frío Porque aquí todo se te ha olvidado Y en el alma solo siento frío Viviendo al borde del vacío Estoy perdido y solo siento frío Porque aquí todo se te ha olvidado Y en el alma solo siento frío Y en el alma solo siento frío Estoy perdido y solo siento frío Porque aquí todo se ha de olvido Y en el alma solo siento frío Viviendo al borde del vacío Tengo miedo y no te siento ¿En dónde estarás? Que aquí ya no estás Aunque te tengo a un metro de distancia Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer ¿Hacia dónde van los sueños que dejaste partir? Las frases ensantidas que dejaste morir Te preguntas mil veces ¿Por qué terminó? Culpándote de todo lo que ya sucedió Todo bien, todo va a estar bien Esto no es el final Cuando sientes que todo te ha salido fatal Cuando sientes que el mundo te ha quitado un lugar Cuando sientes que nada te puede calmar Confía en que el tiempo todo puede curar Me digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Te digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Y te miras al espejo, sueñas con libertad El cielo no es el camino, no es el mismo El cielo no está lejos y decides llegar Y tú serás parte de mi ayer Te preguntas mil veces ¿Por qué terminó? Culpándote de todo lo que ya sucedió Todo bien, todo va a estar bien Esto no es el final Cuando sientes que todo te ha salido fatal Cuando sientes que el mundo te ha quitado un lugar Cuando sientes que nada te puede calmar Confía en que el tiempo todo puede curar Te digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Te digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Cuando sientes que todo te ha salido fatal Cuando sientes que el mundo te ha quitado un lugar Cuando sientes que nada te puede calmar Confía en que el tiempo todo puede curar Me digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Y digo todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Todo bien, todo bien, todo va a estar bien Y tú serás parte de mi ayer Ya crucé mil mares y encontrarte Te ha vuelto a dar sentido a mi ayer Me has devuelto al punto de partir Para renacer, de nuevo tú, de nuevo yo Y sin mirar atrás Cruzaré mil mares Cruzaré mil mares para amarte Para reencontrarme en tu mirada Y una fraga de inafragar atado en tu sonrisa Y pertenecer en silencio puedo adivinar Dios ha puesto todo a mi favor Cruzaré mil mares y encontrarte Le has vuelto a dar sentido a mi vida Cruzaré mil mares de tu mano Todo se ha vuelto indestructible Y cada mañana al despertar Sin mirarte puedo adivinar Estás aquí Cuando daba todo por perdida Como un milagro me encontré contigo Hoy me has devuelto al punto de partir Para renacer Y en silencio puedo adivinar Hoy mi vida es un lugar mejor Cruzaré mil mares y encontrarte Le has vuelto a dar sentido a mi vida Cruzaré mil mares para amarte Todo se ha vuelto indestructible Cruzaré mil mares y encontrarte Le has vuelto a dar sentido a mi vida Cruzaré mil mares para amarte Todo se ha vuelto indestructible Y cada mañana al despertar Sin mirarte puedo adivinar Estás aquí Tan solo tú, tan solo yo 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 Vuelve otro día, llamándote en silencio Miento al no confesar tu presencia en cada sueño Cada que estás aquí me recorro un sentimiento Abramos el telón a este corazón Que muere, que suplica por poder decir Que sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran las sonrisas cuando llego a ti En la inmensidad del alma sueña un corazón Y me atrevo a sentir Que sobran las palabras cuando estás aquí Y sobra lo que tanto pretendía decir Lentamente voy perdiendo la respiración Justo al verte partir Abriste la puerta sin intentar hacerlo Entraste a mi vida Sin darte cuenta y de puntitas Cada que estás aquí me recorro un sentimiento Abramos el telón a este corazón Que muere, que suplica por poder decir Que sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran los minutos cuando llego a ti En la inmensidad del alma sueña un corazón Y me atrevo a sentir Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran lo que tanto pretendía decir Lentamente voy perdiendo la respiración Justo al verte partir Y sobran las palabras cuando estás aquí Sobran los minutos cuando llego a ti En la inmensidad del alma sueña un corazón Justo al verte partir Y sobran las palabras cuando estás aquí Sobran los minutos cuando llego a ti En la inmensidad del alma sueña un corazón Justo al verte partir Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran las sonrisas cuando llego a ti En la inmensidad del alma sueña un corazón Y me atrevo a sentir Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran las palabras cuando estás aquí Y sobran lo que tanto pretendía decir Letamente voy perdiendo la respiración Justo al verte partir ¿Quién lastimó tu corazón? ¿Quién de los dos fue el deseo de ti? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo daño y sin querer te ha destrozado la ilusión? ¿Quién te hizo daño y sin querer te ha destrozado la ilusión? ¿Quién te hizo daño? Poder sentir la música que hay en tus ojos y te hace olvidar Volver a amar, volver a empezar Poder sentir la libertad No dudo que has de suplicar que todo vuelva a su lugar Y entre la lluvia bailarás y tus heridas sanarán Dejando atrás la soledad Se abrirán de par en par Las puertas lo comprenderás Que para ser feliz no tienes que sufrir Volver a amar, volver a empezar Poder sentir la libertad Volver a amar, volver a soñar Poder sentir la inmensidad Dentro de ti Poder sentir la música que hay en tus ojos y te hace olvidar Volver a amar, volver a empezar Poder sentir la libertad Volver a amar, volver a empezar Poder sentir la libertad Volver a amar, volver a empezar Poder sentir la libertad Volver a amar, volver a empezar 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 Poder sentir la inmensidad Dentro de ti Poder sentir la música que hay en tus ojos y te hace olvidar Poder sentir la libertad VIVIÉ EN LOS CUENTOS QUE INVENTABAN TUS LABIOS En tus palabras mentirosas creí Como historietas que le cuentas a un niño No lo niego, redondito caí Me vi en los cuentos que contaban tus ojos En la manera que me hacían sentir Y no lo niego, fui tu mercancía Un simple tonto que de pronto caí El amor te enloquece, te embrutece, te entorpece Te deje en bancarrota y aunque vengas de rodillas Hello, bye bye, te digo adiós Hello, bye bye, mi corazón está cansado de creer En tantos cuentos de vaqueros Hello, bye bye, te digo adiós Hello, bye bye, se te acabó ese don que tú tenías De ponerme de rodillas, hello Creía en el cuento que era tu superhéroe Por la manera en que me hacían sentir Y un día sin pensarlo ni cuestionarlo De repente me he cansado de ti El amor te enloquece, te embrutece, te entorpece Te deje en bancarrota y aunque vengas de rodillas Hello, bye bye, mi corazón está cansado de creer En tus cuentos de vaqueros Hello, bye bye, te digo adiós Hello, bye bye, se te acabó ese don que tú tenías De ponerme de rodillas Hello Y cuantas veces sin dudarte creí Poniendo en duda lo que un día sentí Vete y fije en otros brazos con tus cuentos de vaqueros Hello, bye bye, te digo adiós Hello, bye bye, mi corazón está cansado de creer En tantos cuentos de vaqueros Hello, bye bye, te digo adiós Hello, bye bye, mi corazón está cansado de creer En tantos cuentos de vaqueros Hello, bye bye Por siempre, para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre, para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Somos los dos los que viven amando en silencio Los que ríen y caen con las mismas batallas Somos lo que un día nos hizo feliz Somos los dos los que mienten, los que aman, los que se atreven Los que tejen palabras, que aniquilan o salvan con las alas mojadas Y los ojos vendados no saben volar separados Somos los dos tripulantes en un barco invisible Navegando sin rumbo a la deriva de un mundo que no entiende de locos Desde los demonios que van declarando una guerra Perdemos los dos Cada minuto que muere en el tiempo Cada noche perdida te juro Perdemos los dos Y no habrá nadie que pueda salvarnos Si decido dejarte no hay duda Perdemos los dos Por siempre Por siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Somos los dos Somos los dos los que viven Amando en silencio Los que ríen y caen Con las mismas batallas Somos lo que un día nos hizo feliz Somos los dos tripulantes en un barco invisible Navegando sin rumbo a la deriva de un mundo que no entiende de locos Desde los demonios que van declarando una guerra Perdemos los dos Cada minuto que muere en el tiempo Cada noche perdida te juro Perdemos los dos Y no habrá nadie que pueda salvarnos Si decido dejarte no hay duda Perdemos los dos Por siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Por siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Cada minuto que muere en el tiempo Cada noche perdida te juro Perdemos los dos Y no habrá nadie que pueda salvarnos Si decido dejarte no hay duda Perdemos los dos Por siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Para siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Para siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Y que he descrito en un verso en esta canción Por siempre Para siempre Para siempre Es la ley inmutable del corazón Por siempre Para siempre Para siempre Definitivamente Nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel Hay un ángel En tus ojos Y de mí Hay un ángel Que respira Tan solo quiero estar Junto a ti Junto a ti Perderme Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti No hay más La vida Quiero pasarla Junto a ti Definitivamente Nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente nada que cambiar Definitivamente Basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel En tus ojos Vida mía Hay un ángel Que respira Me da la vida Tan solo quiero estar Junto a ti Perderme Perderme Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti No hay más Junto a ti Perderme Y en un instante Y en un instante Oír de todo Lo demás La vida Quiero pasarla Junto a ti record a ti ¿Y en un stub Quiero pasarla En un instante уш Gracias.